Este día el candidato del FMLN, Hugo Martínez, sostuvo una reunión con el Ejército Político Electoral en las instalaciones de CIFCO. Posteriormente se dirigió a un acto religioso a puertas cerradas en la cripta de Monseñor Romero en Catedral Metropolitana. A media mañana se trasladó al Centro de Votación en el Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón, donde emitió el voto en la urna 416, correlativo 45. Asimismo, acompañó a Karina Sosa al Centro Escolar Juan Ramón Jiménez, donde le correspondió emitir el sufragio. Hugo hizo el llamado a los ciudadanos para que asistan a votar, ya que no solo es un derecho, sino también un deber. Con el voto se decide el futuro de El Salvador. Con imágenes de Richard Silesar, este es un informe de la prensagrafica.com.